¿Qué es la tenacidad de la Universidad de Sotavento? Profesionistas totalmente capacitados Pues casi todas las frases inspiradoras han venido de mi padre, a Juan Manuel Rodríguez García a quien admiro y quien siempre me ha motivado a tratar de hacer de la institución la mejor A toda la comunidad universitaria, a los alumnos, a los catedráticos, administrativos a los más de 15 mil egresados que tenemos en los tres campos en Coatzacoalcos, Veracruz, en Villahermosa, Tabasco y en Orizaba, Veracruz